Jueves 2 de abril Conversión en clave de esperanza confiada Lo primero que vamos a hacer es encomendarnos todos juntos hoy a 15 años ya de la partida de San Juan Pablo II Aquel que verdaderamente confió en la acción providente de Dios Aquel que se abandonó a su obra Y le vamos a pedir que también nosotros en este tiempo de cuaresma a las puertas prácticamente de la Semana Santa El Señor nos conceda la gracia de hacer nuevas nuestras esperanzas y grande nuestra confianza en Él Dice el libro del Génesis que proclamamos en la lectura de hoy Que Dios le dice a Abraham Ya no te llamarás Abraham sino Abraham Yo te hago muchedumbre de pueblos Mantendré mi alianza contigo y tu descendencia y les daré a ti tu descendencia La historia nos dice que Abraham en el borde de lo absurdo digamos Él confía No me voy a centrar en la figura de Abraham sino más bien en esta palabra que es la confianza Se abandonó, supo esperar y mantenerse fiel en esa confianza que en reiteradas oportunidades Abraham va a manifestar a lo largo de su vida Abraham lo sabemos Para nosotros representa como la promesa Pero para nosotros Jesús es la realidad de aquella promesa Verdaderamente es en Él Donde nace un pueblo numeroso Que habita la tierra como propiedad Toda la tierra Parece que si hay algo que Dios espera de nosotros Es como Padre Todo Padre espera Pero Dios también La confianza, el abandono de sus hijos El ponernos reiteradamente en sus manos Esa es la alegría más grande para un padre Saber que sus hijos, una madre, ¿no? Confían en ellos Esto es lo que Dios espera Por eso la fe está tan íntimamente relacionada a la esperanza y a la caridad como virtud teologal La confianza Diríamos así Es el abandono El soltarse El ponerse en las manos Para un cristiano de Dios Y es dejar A Dios Que haga Lo que la Virgen dijo Respondió frente al anuncio del ángel Fue Hágase en mí Porque ella confiaba Se fió de aquellas palabras Que le habían sido anunciadas por medio del ángel Dejó Que Dios Hiciera Entonces Nosotros podemos decir que Tenemos confianza cuando Creemos A ver En algo o en alguien Y creemos Y confiamos Cuando nos permitimos Abrirnos A nuevas posibilidades Entonces Por lo tanto La confianza Auténtica Es la que se desarrolla En el tiempo Se manifiesta Hoy Pero Se comprueba Se constata En el día A día Sé muy bien En quien He puesto Mi vida En quien He confiado Va a decir Pablo ¿No es cierto? Eso lo podríamos decir nosotros Muchas veces Sé muy bien Pase lo que pase Vean lo que vean Mis ojos Aquello sobre lo que huele Mi imaginación Yo sé muy bien En quien He puesto Mi confianza Entonces De hecho Hace un tiempo atrás El cardenal Sara Lo hemos citado En estos días Que En su último escrito Se hace tarde Y anochece Él dice que Que los cristianos Están Desorientados Porque ya no saben Qué creer Y en quién creer Es una confusión Generalizada Y por lo tanto Dice él La crisis Que Vivimos Es una crisis Fundamentalmente De fe Una crisis espiritual De una fe Que confía Me animo a agregar Entonces Porque nos falta Confianza Dice el cardenal Hemos renegado De Cristo Tenemos miedo De ser discípulos De Cristo Es más Hemos perdido El interés En conocer A Cristo Ya no estamos Seguros De Dios De los evangelios De los dogmas De las enseñanzas De la moral cristiana En fin El mundo Tiene miedo Dice el cardenal De cruzar Su mirada Con la de Cristo Entonces ¿Qué hace el mundo? Se repliega Huye Terrible Pensamiento ¿No? No queremos Mirar A aquel A quien hemos Crucificado Corremos Hacia el suicidio Bueno A ver Es una crisis De confianza No confiamos Porque no esperamos Y si no confiamos Y no esperamos Acá viene el asunto Desesperamos Desesperamos Y acá hay algo importante Lo nuestro Es confiar Lo vamos a decir Con todas las letras Y la fuerza Que tenemos En el corazón Porque Es cierto Esto de que Tanto la confianza Como la falta De confianza Las dos cosas Son contagiosas Y en esto No hay muchas vueltas Porque la mejor Manera de saber Si realmente Confiamos En alguien Pero también Lo podemos decir En Dios Es confiando Cuando la confianza Está bloqueada Empiezan a hacerse Grandes Las penas Las amarguras Y los dolores Entonces vamos a escribirlo Con letras de imprenta Y mayúscula Aprender a confiar En Dios Es tarea De todos Los días Bendito el hombre Que confía En el Señor Y en él Pone su confianza Tú eres Mi refugio Y mi fortaleza El Dios En quien confío Dichoso Feliz Quien confía En el Señor Confía en el Señor Y él Y él Hará Su obra Por eso es tan importante Reflexionar Poder mirarnos En el espejo De nuestra confianza En Dios Y en los demás Hoy Yo me he dado cuenta Estos días De la enorme pena Que aparece En el corazón De muchos Cuando Cuando la confianza La tenían puesta En la seguridad De las cosas Y eso es muy triste Porque Claro Las cosas Pueden dar una seguridad Relativa Provisoria Nunca definitiva Por eso digo Todo tiempo Es oportuno Para crecer Y desarrollar Nuestra fe Entonces Estos tiempos Que pueden ser leídos O interpretados Clarísimamente Estoy totalmente de acuerdo Como tiempos Trágicos Sin embargo Son tiempos Insisto Providenciales Dios Sabe más Y aprovecha Toda circunstancia Para que nos arrojemos En sus brazos Es como el niño Cuando Es pequeñito Y va corriendo Pega el salto A los brazos Del padre Porque sabe Que el padre O la madre Lo van a abrazar Lo van a rescatar El chico No se arroja Si no es porque sabe Que allí están Los brazos Para sostener Y ese es el estilo El modo En el que nuestra confianza Tiene que manifestarse En estos tiempos Entonces Contra la falta De confianza Bueno Más entrega Más abandono Mayor capacidad De renuncia A lo que yo quiero A lo que yo deseo Porque lo importante es Señor ¿Qué esperas De mí? Entonces ¿Cuáles son hoy? Me parece Siempre Las tentaciones Contra Contra la confianza Bueno La falta de fe Tener una fe Este Mediocre Tibia Indiferente Fría Y complica Hace que nuestra Respuesta de confianza Sea muy pobre Por supuesto Que los miedos Las inseguridades El estar habitados Por las angustias Por las excesivas Preocupaciones Ese es el hollín Del que hablábamos ayer Y citando a Teresa Cuando entra La luz Se reconoce Fácilmente El hollín Afuera Hay que barrer Todos los días Porque entra Se apegan La imaginación Allí Se entristece Recorta el horizonte Y hay que sacarlos Del corazón Por supuesto Que atenta Contra la confianza Todo tipo De distracción El estar Buscando Cubrir Con diversiones Lo que la diversión En el fondo Digo esto De estar vertido Permanentemente Hacia afuera No La distracción sana Alegre Que todos Tantos Necesitamos El aburrimiento Me parece Que también Atenta Contra la confianza Aplana Quita toda Forma De pasión Interior Por supuesto Que toda Forma de violencia Es un atentado Contra la confianza La tristeza Instalada Entonces Cuando No hay lugar Para la confianza Crece la desconfianza Y que lleva Entre otras Tantas cosas A la desconfianza Hacia donde Nos arrastra El no confiar En Dios Y en los demás Ojo con esto Al aislamiento Al encierro Al encierro A la esterilidad Nada en mi vida Deja pozo Es A la destrucción De los sueños Y de los proyectos Y todo esto Y todo esto Indudablemente Lleva Es el origen De muchas enfermedades En la mente Y finalmente Seguramente En el cuerpo ¿No es cierto? Entonces Tenemos que estar atentos Porque muchas veces Con nuestras Palabras Con nuestras Miradas O con nuestras Conductas No somos Profetas De esperanza Que invitan A confiar En Dios Entonces hay que cambiar La postura Nos hemos convertido Muchas veces En anunciadores De desgracias Decíamos En coleccionistas De horrores En charlatanes Entonces ¿Qué hace El que confía? Bueno El que confía Se pregunta Lo que puede hacer E involucra El todo de sí En esa acción Madre Teresa Dios no me pide Que yo Tenga éxito Sino que le sea fiel Muéstrame Señor Tus caminos ¿Qué esperás De mí Hoy? Aquel poeta Virgilio Él decía Que pueden Los que creen Que pueden Entonces Tenemos que creer Que se puede En eso nos va Verdaderamente La fe Fulton Sheen A quien hemos citado Tantas veces En estos días Él decía Recuerdo Millones de hombres Y mujeres Llevan lo que se ha dado En llamar Vidas De tranquila Desesperación Son almas Atemorizadas Preocupadas Neuróticas Frustradas Tomadas por el desaliento Y el desánimo Almas desinfladas Sin fuego Ni pasión Tienen una fe Desgastada Sin brillo Ni aliento Son vidas Llenas de tedio De aburrimiento Y tristeza También lo hemos recordado En estos días Que Para muchos psicólogos Psiconalistas Y psiquiatras El problema Mayormente Que encuentran En el corazón De las personas Son crisis De Esperanza Confiada Entonces Hoy podríamos decir Bueno Operación Confianza Porque sabemos Muy bien En quien ponemos Nuestras manos Que son las manos De Dios Confiemos pues Entonces Y no desesperemos Vemos la sagrada Escritura Haciendo mención A lo que Hoy Jesús También va a continuar Diciéndole a los judíos El que guarda Mi palabra No verá La muerte Para siempre El que guarda Mi palabra Es decir El que habiéndola Leído Meditado La trae Al presente Y esa es una buena base En donde me puedo apoyar Y uno que ve En la palabra de Dios Bueno Muchas cosas Pero En esa palabra Encontramos a Grandes confiadores A lo largo de la historia Abel Enoch Noé Hoy El Génesis Nos recuerda Abraham Abraham Salió de su tierra Esperó la respuesta De Dios Esperó contra toda esperanza Y ya lo hemos visto Dios Premia La confianza Jesús pregunta A los suyos En medio de la tormenta ¿Por qué tienen miedo Hombres de poca fe? Nos falta confianza Entonces como vivimos también Este tiempo lindo De conversión Desde la oración Ayudados Por este encuentro Uno a uno Con nuestro buen Señor Pidamos esta gracia ¿Por qué nos cuesta? Me pregunto Así tantas veces Confiar en Dios Muchos contestan Y dicen ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué tarda en responder? ¿Por qué no hace lo que le digo? Mucha gente no confía en Dios Porque Bueno, no se apoyan En Él Se apoyan En sí mismos O se apoyan En el prójimo O se apoyan En las cosas O se apoyan En solo En lo que piensan O en lo que sienten ¿Y por qué? Confiar en Dios Una vez más Porque es nuestro Padre Porque nos creó Nos dio la vida La sostiene La enriquece con la fe Porque entregó Y sigue entregando su vida En su Hijo Jesús Para que yo me sienta valioso Delante de Él Podemos confiar en Dios Porque, bueno Nos ama incondicionalmente Porque nos perdona Porque nos da nuevas oportunidades Lázaro Sal afuera Nos hace salir De nuestras tumbas Tenemos Muchas razones Para confiar Y abandonarnos Realmente en Dios Citábamos A Juliana de Norwich Hace unos días Todo terminara bien Nuestra vida Tiene destino De eternidad Esa vida eterna Que empezó para nosotros En nuestra concepción Y propiamente Como tal Desde el bautismo Jesús Fíjense Las aves del cielo No siembran Ni cosechan Y sin embargo El Padre del cielo Las alimenta No varen ustedes Más que las aves No anden agobiados Por el día de mañana A cada día Le basta Su preocupación Recemos confiadamente Y sabemos que rezamos Confiadamente Cuando Cuando nuestra oración Es humilde El humilde Es aquel que sabe Yo soy poca cosa Y Dios es todo Pero yo me apoyo En el todo De Dios La oración La oración es confiada Cuando es constante Todos los días Decíamos antes de ayer Cuando esa oración Es perseverante Insistente Y también serena Dios tiene sus planes Y la santidad Pasa por conocer Amar Y cumplir La voluntad de Dios Entonces Para confiar Ver Y amar La voluntad de Dios En todas las cosas El corazón nuevo Se hace ver En comportamientos nuevos Confiemos En lo que Dios Puede Creamos en sus posibilidades Y vamos a decir así Que delante de Dios Y de los demás también Pero La confianza Está allí Donde se pone de manifiesto Yo puedo hablar Horas acerca De la confianza Pero Demuestro que confío Allí donde Esa confianza Se pone de manifiesto ¿No es cierto? Algo importante también Me parece Para los tiempos difíciles Jesús Vamos a recordarlo así No anula Los tiempos difíciles Y a veces Tampoco los hace fáciles Los convierte En gracia No hay nada Ajeno A lo que vivimos Que Dios No conozca Entonces Por eso tenemos que Apoyarnos Confiadamente En Él No todo está Terminado Ni cerrado Siempre está La posibilidad De dar un paso más Siempre hay algo Que yo puedo hacer Por mí Y por los otros Toda la historia Del pueblo de Dios Es una lucha Es una lucha Entre la esperanza Que Dios renueva Constantemente Cuando invita A su pueblo A confiar En su persona Y esos ataques Por faltas De confianza De esperanza De ese pueblo Con Él El pueblo De Israel Tuvo que aprender A confiar Y a esperar Y ese tener Que aprender A confiar Y esperar Se dio En medio De crisis Y de dificultades Pero así Su esperanza Se hizo grande Vamos a A pedir al Señor La gracia De poder Apostar Una vez más En nuestra vida A la esperanza Confiada Para Para poder Intuir Para poder Leer La vida Nueva Que sólo Dios Puede hacer Resurgir De las ruinas Para encontrar También Nuevas puertas Para golpear Para seguir Viviendo Con sentido Hay que Avivar La esperanza Un libro Muy lindo Que recuerdo Haber leído En mis tiempos De seminario Un libro Del Cardenal Pironio Meditaciones Para tiempos Difíciles Él dice allí Que Que hacen falta Profetas De esperanza Desinstalados Y contemplativos Capaces De vivir Abandonadamente En Dios Miren Que cosa linda A la confianza Hay que También Educarla Y entonces Hay que Para crecer En la confianza Hay que hacer Actos de confianza Hay que hacer También Saltos De confianza Hay que hacer Abandonos De confianza Porque esto es algo Muy triste Cuando Cuando Nos cansamos De confiar O cuando creemos Que rota la confianza Y vivimos Y vivimos Y vivimos Permanentemente Rompiendo La confianza Si no es entre nosotros Al menos con Dios Y sin embargo Dios Restablece Vuelve a confiar en nosotros Ese perdón Ese perdón que Dios Nos otorga Vuelve A ser como La posibilidad Que fluya Esa confianza Somos todos Pecadores Perdonados Entonces Aquellos en quienes Dios Vuelve a poner Su confianza Una y otra vez Hay que educar A la confianza La confianza Se construye La confianza Se pone En camino La confianza Crece Con el amor La confianza Crece Con los sueños La confianza Como la esperanza No defrauda Y podemos decir Que podemos realmente Confiar En Dios Porque Dios Sigue cumpliendo Lo que prometió Y esto lo hace En Jesús Vamos a Dar gracias Al Señor Por este día Que nos regala Vamos a renovar La confianza Y a pedirle a Dios Que le saquemos Punta fina Al alma Lo hacemos Cuando podemos Confiar Renovadamente En Él En primer lugar Y decir Confío en Dios También es Confiar En los demás Recibamos la bendición Que hoy Dios Nos regala El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén